¡Suscríbete al canal! 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 Haremos uso de la habilidad del Unliash X para crear atajos Lo primero que haremos será ir a sistema, configuración y entramos en control CR atajos Ahí podremos asignar a cada botón de nuestro control diferentes opciones para iniciar al encender la consola Por ejemplo al botón blanco, el white, podemos asignarle un emulador Al botón negro, una aplicación, al botón start, un juego, etc Yo usaré el Xbox Media Center y el CoinOps 8 para este ejemplo Para esto iremos al botón que quieran asignar el atajo Yo escogeré el botón negro para el Xbox Media Center Presionamos A, no saldrán las particiones del Xbox Como yo tengo el Xbox Media Center en la partición E Como aplicación, entraré a E, Apps, XPMC Y ahí buscamos el default.xp Presionamos A sobre el default y nos regresará al inicio Ahora utilizaré el botón blanco y le asignaré el CoinOps Presionamos A y vamos a las particiones Como tengo el CoinOps en F, entraré a F, Emulators, CoinOps 8 Y buscamos el archivo default Lo seleccionamos con A, nos regresará de nuevo los atajos y salimos Nos pedirá guardar los cambios, le decimos que sí Ahora apagaremos la consola La encendemos y mientras la consola enciende Dejamos presionado el botón asignado al atajo que queremos usar Como yo quiero lanzar el Xbox Media Center Dejaré presionado el botón negro mientras vemos el encendido Mantenemos presionado Y una vez que salga la pantalla de carga del Xbox Media Center Dejaré de presionar el botón Y ahí lo tienen, ya está cargando Esperamos Y como pueden ver ya se está ejecutando el Xbox Media Center Ahora probaremos a iniciar el CoinOps Esto también lo podemos realizar al resetear la consola Así que desde el menú del Xbox Media Center Resetearé el Xbox Y mantendré presionado el botón blanco El cual tiene asignado el atajo al CoinOps Y una vez se vea la pantalla de carga del CoinOps Soltamos el botón Ahí lo tienen, ya podemos soltar el botón Esperamos Y ahí está El CoinOps se ha ejecutado Saltándose el menú Ahora cada vez que encendamos la consola O la reseteemos Podremos acceder y ejecutar rápidamente Cualquier emulador Juego o aplicación que quieran Saltándose por completo el menú de la consola No sé ustedes Pero para mí Esta es una de las opciones más útiles Que trae el Luliax X Estos son los tips que quería compartir con ustedes Los cuales seguramente alguno les sea de utilidad Muchas gracias por apoyar al canal Saludos a todos los que comentan y comparten mis videos Si quieren que sus comentarios aparezcan en el próximo video Recuerden de dejar un comentario bien chingón Si el video les gustó Por favor suscríbanse al canal Tenle like y comenten Porque su opinión es importante También compartan el video Eso me ayudaría bastante a mantener vivo este canal No se olviden de seguirme en Twitter y en Discord Cuídense mucho y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!